Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de la relación que existe entre nuestras aficiones y nuestros valores. Como sabes, los valores son los principios que rigen nuestro comportamiento, y una de las dificultades que hay con nuestros valores es cómo comunicarlos. Si yo digo que soy honesto, pensarás, sí, honesto pero no modesto, y es porque hay algo que no acaba de funcionar con eso. Con lo cual, para comunicar lo ideal es transmitir, y te ponemos transmitirlo desde el lenguaje oral, por ejemplo, a través de un propósito, o a través de una creencia, creo firmemente en la sostenibilidad, por ejemplo, esto sería un propósito, o podemos transmitirlo también con imágenes. Y nuestras aficiones ahí tienen mucho que ver. Por ejemplo, si yo veo una foto tuya jugando ajedrez, lo primero que pensaré es que eres una persona planificadora, estratega, que te adelantas a la jugada, que tienes mucha paciencia... Fijaros todo lo que transmite una sola imagen. En el post explico más ejemplos para que los veáis, y que podáis asociar vuestras aficiones también a vuestros valores. Nos vemos la semana que viene.